¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Hoy Pablo cumple un año de libertad. Hace un año que llegó al santuario y conoció a Gali, que estamos celebrando el cumple de tu hermano. Pues nada, lo hemos celebrado en la chana, así que he venido a celebrarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!